Dios envió un ángel a una mujer llamada María. El ángel le dijo que por el poder de Dios quedaría embarazada y que daría a luz a un niño llamado Jesús. Un ángel también se apareció a José y le dijo que no tuviera miedo. Poco después viajaron a la ciudad de Belén. Allí María dio a luz a su hijo, lo envolvió en una tela y lo puso en un pesebre. Algunos pastores vivían en los campos cerca de allí. Mientras cuidaban sus rebaños, un ángel se les apareció y les anunció que había nacido un niño en Belén. El ángel les dijo que ese niño era el Mesías, el rey que los israelitas habían estado esperando. Luego José, María y Jesús se devolvieron a Israel. Cuando Jesús tenía 12 años, viajaron a Jerusalén para un festival. Al terminar dicho festival, José y María se fueron a casa, pero Jesús se quedó sin que se dieran cuenta. Cuando notaron que Jesús no estaba, se devolvieron a Jerusalén y lo encontraron sentado en el templo. Jesús les dijo, ¿Acaso no sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? José y María no sabían lo que quería decir. Todavía no entendían por completo la importancia de quién era Jesús y todo lo que haría. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista que era el primo de Jesús. Él bautizaba a quienes querían seguir a Dios, sumergiéndolos en un lago como símbolo de su decisión. Un día Jesús fue a Juan y le pidió que lo bautizara. Al hacerlo, vio los cielos abiertos y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Luego Jesús se fue al desierto. Allí se apareció el diablo y le puso varias tentaciones a Jesús. Él las rechazó y el diablo lo dejó. Jesús siguió viajando por toda el área y estaba con todos. Les decía cómo podían vivir en los caminos de Dios. Sanó a personas que tenían todo tipo de enfermedades. Hablaba de un nuevo reino que sería muy distinto a lo que la gente había escuchado antes. Muchas personas se sorprendían, pero algunos de los líderes religiosos estaban enojados y temerosos a medida que el grupo de seguidores crecía. La gente se preguntaba quién era Jesús. Y ustedes qué piensan, preguntó él. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, uno de sus seguidores, tomó la palabra. Tú eres el Mesías. Seis días después, Jesús llevó a Pedro y a otros dos discípulos a la cima de la montaña. Al llegar allí, la apariencia de Jesús cambió repentinamente. Dos hombres aparecieron a su lado, Moisés y Elías. Los discípulos se postraron aterrorizados. Cuando se levantaron y abrieron los ojos, sólo Jesús estaba allí. Al poco tiempo, era hora de regresar a Jerusalén para la Pascua. Cuando regresó, enormes multitudes se reunieron por las calles y gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en nombre del Señor! Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a tener problemas con los líderes religiosos. Ellos empezaron a diseñar un plan para arrestarlo. Se reunieron con Judas, quien aceptó entregar a Jesús a las autoridades. Y esperaron la ocasión para arrestar a Jesús. Jesús estaba celebrando la Pascua en una cena con sus discípulos. Tomó el pan y el vino de la mesa y dijo, Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Después de la cena, él y sus discípulos fueron a un jardín cercano a orar. Cuando terminó, una gran multitud con espadas y palos dirigida por Judas, su discípulo, vino y lo arrestó. Fue capturado, golpeado y escupido por quienes lo arrestaron. Cuando Judas vio que Jesús iba a ser ejecutado, se llenó de remordimiento y tristeza. Fue a un campo y se colgó de un árbol. Jesús fue crucificado, clavado por las manos y los pies a una cruz de madera. Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo, todo se ha cumplido y murió. En ese momento, el velo del templo se rompió en dos, de arriba hacia abajo, y hubo un temblor de tierra. Cuando los guardias y las personas alrededor de Jesús vieron que la tierra temblaba y todo lo que sucedió, se atemorizaron y dijeron, verdaderamente era el Hijo de Dios. Después de que Jesús murió en la cruz, los soldados romanos lo bajaron y se lo entregaron a dos hombres. Uno de ellos era un líder judío que seguía a Jesús en secreto. Ellos prepararon su cuerpo para ser enterrado, lo envolvieron en una sábana de lino y luego colocaron a Jesús en una tumba. Como los romanos estaban preocupados de que alguien se robara el cuerpo de Jesús, pusieron una gran piedra frente a la tumba y guardias afuera de ella. Al día siguiente, la madre de Jesús y una seguidora llamada María fueron a la tumba. Cuando llegaron hubo un gran temblor de tierra y un ángel vino del cielo, movió la piedra que tapaba la tumba y se sentó en ella. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo, Jesús no está aquí, resucitó. Así que ellas salieron corriendo para contarle a los seguidores más cercanos de Jesús lo que habían escuchado. Al escuchar la noticia, Juan y Pedro, discípulos de Jesús, corrieron a la tumba para verlo con sus propios ojos. Allí encontraron solo las sábanas de lino en las que había estado envuelto el cuerpo de Jesús. María, la seguidora de Jesús, se quedó afuera de la tumba llorando. De repente un hombre se le apareció. Ella pensó que era el jardinero, pero cuando él dijo su nombre, María se dio cuenta de que era Jesús, estaba vivo. Esta fue la primera de muchas veces que Jesús se apareció ante sus amigos y seguidores. Incluso un día les dijo que tocaran las cicatrices de los clavos en sus manos para que creyeran que en realidad estaba vivo. Ellos no solo lo creyeron, sino que afirmaron que él era el Mesías tan esperado, el que Dios había prometido durante muchos años. Pero Jesús les dijo que la historia no terminaba aún. Vayan y hagan discípulos, les dijo Jesús a sus seguidores. Les ordenó que fueran a todo el mundo a contar a otros sobre él y sobre cómo vivir en los caminos de Dios. Este era el inicio de una aventura que cambiaría las vidas de los discípulos de Jesús para siempre. Y que cambiaría el mundo. Gracias por ver el video.